Para la madre, miren amigos, bueno, las chicas están bien dormidas y pues, aunque está el diablo bien distraído, diablo, diablo, no te has dado cuenta que están bien dormidas las patojas, mira a tu hermana, para la madre, yo viendo tiktok esta, viendo tiktok, y bien dormida, para la madre, yo creo que estás tormento, estás tormento. Moment, eh, sí mira, está tormento. para que eso mi madre yo lo que estaba yendo porque porque estaba asustado puede ser no no por eso porque hacemos una broma si en lo que están durmiendo ni pensar esta hay que hacer una broma que están durmiendo para que tienen que llevemos la moto no se en cualquier lugar pero la metemos y marcamos que reaccion o sea que lo muriamos otra y que hayan ahí durmiendo ajá a ver que día ese diablo no que yo tu hermana tu hermana esta bien dormida con su mamá cállate mierda cállate vamos a ir vamos a ir vamos a ir ajá shhh cállate vamos a ir vamos a ir ah si ahí está ahí está váyate a ver a ver vamos 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 papá papá shhh shhh papá shhh pasamos ajá jaj de caminar luces el oster se quedó ¡Ay! ¡No! ¡Ese es coche el diablo! Así cuando la moto se desgasta la gasolina. No se quiera un lado viendo dormir están. ¡Ay! Mis papas me van a volar. ¿Es porque se tira un pedo? ¡Sí! ¡Por favor! ¿Qué pasó? ¡Te tiraste sus ojos! Ya no escucho se quedaron hasta allá. Hasta allá se quedaron todas las patas. Mira yo. ¿A dónde vamos a ir? Así cuando las motos se llevan arrastrados. ¡Ay no! No miras que el otro se hace tira un pedo pues. El otro se le aflojó. ¡Sí! ¡Sí! Y eso se echó a... ¡Sí! ¡Eso! ¡Ay no! ¡Para la mamá! ¡Ah! Es que a la mamá y a la hija le agarraron sueños. Si vos son muy débiles tal vez. Me imagino que sí. A mí no me dio sueño. O sea a mí me dio sueño pero igual no es para quedarse dormido. Sí. Sí. Ya estuvieron durmiendo. Y ahí dejaron... Pero vos dices ahí... Es malo digo yo. ¿Por cuál? Es malo de que se duerme uno. Sí. Sí. Así en montaña. Porque ahí deja su sueño digo yo. En la noche no puedo dormir. Mira. 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 Aquí me van a dejar encerrada. Un rato. Ve la mamá y la Sofía. Sí. El Elcio lo trajo. Yo lo vi. Ajá. Sí. Ay la mamá. La mamá está buena la bomba. Ajá. Yo estaba estando distraído. Me voy a levantar todas las sonzonas. De primerito que el diablo le estaba pidiendo que saca a la señora. Ajá. Ahí está mamá. Ahí estuvimos acostados todavía. No acostados sino que platicando. Sí platicando. Sí platicando. Cuando le dimos cuenta caeron las dos. La Sofía dice que no es que tenía sueño. Sí. Y el otro que trajo el teléfono venía. No sé. Ahí va a secar. Mira aquí el teléfono mirá. Ajá. Esto se lo vamos a entregar simplemente que después podamos hacer una broma. Sí. Ay no que mira el aire como hace mi pelo por la Rosa Guadalupe. A ver cómo va a arreglar ella que nosotros ya no vamos a estar ahí. Ajá. Y ni tu teléfono. Sí. Eso es lo que le va a dar más miedo a ella. Ajá. Que no está en tu teléfono. Sí. Pero hay que ver de que no pueda hacer nada más porque no. Se va a pasar ahí cuando en verdad te amo. Sí. Sí. Pero la Sofía no lo trajimos porque el cabal está casi sin mano. Sí. Yo lo traigo pero el mío. ¿El tuyo? Ajá. Ajá. No mucho. Sí. Es una cosa así grabar de respetame lo que mi cabal está bien cabal. Ajá. Sí. Ajá. Estoy cansado con mi peo. Ajá. Todo florido. Sí. Sí. Ese es un peo que le salió. Ajá. 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 Aquí está mi peo. Aquí. Sí. Miren. ¿Será? No. Yo no miro nada. Vale. Mira tantas moscas le siguen acá abajo. Ajá. 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 Yo no te miro nada, no me miro nada, mira pues, mira como se llama, voy y gente también, mira pues, espérate, yo lo voy a buscar aquí, espérate, así ya está solo la pata, mira, me gusta mucho, te gusta, te gusta, te molestas, la pata, sí, quizás se ven a los hombres para acá, porque no hay que se llevan, tenemos, ¿sí? ¿Vos qué me miras? Tu mera, se me acaba viendo, no tengo nada, nada, mi pantalón que tengo más, el aire como esta haciendo? esta corriendo y ahi estas a acostar? ahi ah si pues si pues si te deje asi a tocar no vas a sentir nada ahi no llame nadie este es el señor no hay nadie tu mena mete el diablo o el chico tiene ganas de ir al monte esta limpiarte va a ir esta a ver si no te acabo yo creo que si metí un pedote ay no no se levanta nos metemos a esconder ah si si no no hubo si hay profundo y si no se levanta si no se levanta si no se van a despertar 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 ya se cabe camina yo creo que si se cago hasta si camina hasta si camina no se saberio no no se es un hombre a huace obviamente que tiene que aguantarla o sea que un hombre va así esa es la forma de circular para ir al Monterrey al Monterreyo y así se va metiendo el cañal ve ay no